¿Quién comienza? Vamos aquí, vamos. Detrás del amigo, ¿no es tu padre? Te quiero yo y tú a ti Somos una familia feliz Con un fuerte abrazo y un beso prenderá Mi cariño es para mí ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¡Equí está! Y tú a ti Meditan mis padres prometidos Con un fuerte abrazo y un beso prenderá Mila, mi cariño es para mí Es un beso prenderá ¿Qué estás vistos, chicos? ¡V aplatимas a mi r II ! ¡A la licu Ash! ¡Vijos a estou a todos los monstruos! ¡Un beso prenderá ¡Les pases, ¡mata! ¡Rosa, son chicas! ¡Rosa, son chicas! ¡Rosa, son chicas! ¡Aquí es el sol! ¡Aquí es el sol! ¡Miren, chicos, miren, miren! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!